México, F. Guión Un juez mexicano condenó a 283 años a un miembro del cártel de los Zetas involucrado en el secuestro en 2008 del empresario italiano Claudio Conti Bonetti, posteriormente asesinado, informó hoy la Fiscalía General. Se obtuvieron sentencias condenatorias contra dos hombres, de 283 y 77 años respectivamente, por los delitos de delincuencia organizada, en la hipótesis de cometer secuestro, privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Procuraduría General de la República, PGR, Fiscalía, en un boletín. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, indicó que el agente del Ministerio Público Federal aportó los elementos de prueba suficientes para obtener una pena de 283 años de prisión en contra de José O, quien se encuentra relacionado con seis víctimas de secuestro. Por su parte, a Rubén Raúl Pérez se le relaciona con una víctima de secuestro, por lo que la pena impuesta para él fue de 77 años de prisión. Ambos fueron detenidos en julio de 2009 por elementos de la Policía Federal en el sureño estado de Oaxaca por encontrarse relacionados con una organización criminal para la cual realizaban diversas actividades ilícitas, principalmente el secuestro. Al momento de su arresto portaban material bélico. De acuerdo con medios locales, José O responde al nombre de José Ortiz Cuevas o Jesús Rodríguez Martínez, alias El Buitre, jefe de los Zetas en Oaxaca. Está involucrado en el secuestro de seis personas en la localidad de Playa de Puerto Escondido, entre ellos el empresario italiano, el 3 de junio de 2008. Ese día, Conti, de 53 años, fue interceptado y obligado a subir a un automóvil en la playa de Cicatela, en el municipio de Puerto Escondido, donde vivía. Su familia recibió a partir de entonces varias llamadas que exigían el pago de un rescate de 10 millones de pesos, unos 510.000 dólares, a cambio de su vida, pero posteriormente perdieron contacto con los captores. ¡Suscríbete al canal!